hola queridos amigos bienvenidos al canal mil gracias por suscribirte la banda cristiana mil san marcos prepara una fiesta sorpresa para valesca morales por su parte jorge morales papá de valesca le dedica las siguientes tiernas palabras mi niña mi bebé llegaste a tus 17 años eres tan hermosa bella única servicial ungida un regalo para toda la familia y tu generación dios te ha rodeado de grandes promesas pero sobre todas las cosas tú amas su presencia te amo con todo mi corazón feliz cumpleaños valesca hoy damos gracias a dios y celebramos por un año más de vida que él te concede eres amada y escogida para cumplir sus propósitos en este tiempo y una voz para tu generación te amamos valesca morales luis morales su tío dijo te amo y bendigo valesca morales princesa y sabe morales le colocó te amamos valesca eres una bendición y regalo del cielo chala mi amor luis morales mi amor la bendición y buscan mel 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 ¡Ey! ¡Que luz para ti! ¡Parabéns para vosotros! Vamos a dar la bendita, por ter felicidad, por ter de ir a dar la vida. ¡O Señor te abençoe, te guarde, en nombre de Jesús! ¡Amén! Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Wow, wow! Gracias por ver el video.